...de este cuartel. Bueno, me sirvió de algo después. Sí, fue. Pero así ocurrió. Y después, bueno, me salí, me fui a vivir a Altagracia. Y en Altagracia, una de esas fue en el 83. Fin del 83. No quería volver a mi casa. No sé, me agarró el mambo y mucho pensaba... Y también me habían dicho otro, un teniente primero, que nosotros hemos... Era vergüenza para la patria, vergüenza para nuestra familia. No sé, me agarró la chiripiorca y no quería ir a verla a mis padres. Tenía vergüenza de ir a verla a mis padres a mis ciudades. Por eso me quedé a vivir mucho tiempo en Altagracia, en Córdoba. Aparte, yo conocí a mí, una ciudad maravillosa. Con ellos tardé no sé cuántos años en verlos, porque no sé quién me mintió, me dijo, no, Peludero no te quiere ver, Castro no te quiere ver, porque ellos fueron heridos en combate. Y me dijeron, y si fueron heridos, culpa tuya, no te quieren ver. Preguntaba por ellos, pero no... Después me enteré que era todo lo contrario. Ellos también querían verme, pero creo que a algunos les habrá pasado. El cabo primero Castro, que lo conocen algunos, que por ahí era medio forro, pero... Cagaba, ahí tenéis, tenéis, era un dolor de cabeza. Sí, él y el querido Lazo, que Dios lo tenga en la gloria. Pasó, y Castro fue mi compadre, yo soy el padrino de su hijo, nació a las semanas de haber vuelto de Malvinas en el 82, Martín Castro. Y con él tampoco quería verme, pasó. Yo al flanco lo vi después de 10 años. Pero miren el de reencontrar. Pero creo que a todos, en esos primeros 10 años nos pasaron un montón de cosas que la gente ni sabe. Esto es lo que yo cuento, es personal y lo hago público, porque soy un hombre público, pero creo que todos debemos saber estas historias para que la gente, como dijo el negro, nos comprenda más. Armar pequeñas historias, por 10, 15, qué sé yo, una pieza, una compañía, el compañero de la cama cucheta, o que del pozo, todos debemos dejar nuestro testimonio antes que nos vayamos de esta tierra. Así que simplemente eso. Yo, una de las cosas, más allá de lo que Dios me dio después, yo cumplo el año que viene mi quinto mandato consecutivo como intendente, y una de las cosas que la gente valora es que sea veterano de guerra. Le voy a ser sincero, uno la admira, los dos de abril tenemos él, mi soldado, le digo yo, mi camarada, ha ido, y el pueblo nos brinda el homenaje con las lágrimas, y eso es lo más lindo. Más allá de ganar una elección, que la gente venga con su hijo, sacarle una foto con el veterano de guerra, no con el intendente, porque a todos los veteranos nos miman, nos miman en el dorado, no sé, como creo todo el país. Y creo que esa es la gran medalla, por eso decía Neyro que esa escalera que tenemos que subir con el día que Dios nos llame, de irnos con el corazón, con el alma satisfecha, y vamos a acompañarlo a Pizarro, a Romero, al tercero, a Vallejos. Vallejos fue mi curso, fue nuestro curso en las escuelas oficiales. La gloria va a estar en el presente, en el corazón de nuestros familiares. Así que nada más que eso, no sé qué más decirle. Estoy muy emocionado, muy contento, muy contento de estar con ustedes, y quiero que a los que son malvineros, que hoy nos acompañan también, nuestro agradecimiento. Vi un muchacho por ahí que tiene, que no fue mal, ya está. Dani Medina. Dani Medina tiene tatuada Malvina en los brazos, y yo pensé que era veterano, me dijo, no, yo soy malvinero. Miren cómo lo lleva también él, gracias de corazón, en nombre de todos. Así que bueno, los espero en Misiones, vivo en El Dorado, 100 kilómetros antes de las cataratas del Iguazú. Dentro de poco les va a llegar la invitación a ustedes, vamos a estar inaugurando nuestro polideportivo, ya tenemos nuestra sede, que la conocen. ahora estamos terminando nuestro polideportivo, si se animan a jugar al fútbol, están hechos perchos, ustedes son todos viejos, pero no importa, los esperamos. Y siempre hay un lugar, un hotel, un asado para recibirlos, a todos ustedes, y quienes nos quieran visitar, allá lo vamos a esperar. Muchas gracias, bendiciones, y viva Molina, carajo. ¡Bravo! Bueno, bueno, primero, gracias, por elegir, San Vicente, Norberto, ¡Gracias!